... ... Inicialmente se propuso para el Día del Estudiante y la idea era hacer una actividad en conjunto con todas las salitas para vivenciar un poco la convivencia de todo el alumnado del jardín y además recorrer un poco la universidad que es la casa de los chicos y que permanece muchas horas acá así que vivenciar un poco desde otro lugar lo que es el predio y la universidad Vemos que es una actividad ya tradicional en el jardín con mucho entusiasmo por parte de docentes, de familia La verdad que es muy convocante, la familia gracias a Dios está muy presente y bueno, los chicos la esperan con mucho entusiasmo la postargamos varias veces por cuestiones climáticas y bueno, ahora se nos dio el clima y la propuesta está muy buena y la verdad que hay un entusiasmo muy general porque los chicos decoran la bicicleta, se preparan así que bueno, muy entusiasmado Como mencionaba recién, la importancia de relacionarse entre distintas disciplinas en las distintas salas La verdad que sí, digamos, está el profe de música están todas las maestras de todas las salas así que está muy bueno y además hay una gran convocatoria de los padres que acompañan y eso también está muy bueno Esta es una actividad que la tenemos organizada hace el día del estudiante pero bueno, por los cambios climáticos no lo hemos podido hacer Es una actividad muy linda, los chicos están muy entusiasmados Es una actividad integral donde participan desde el lactario 1 hasta la sala de 3 Así que bueno, venimos postargándola, postargándola todo decorado hasta que llegó el día Así que hoy estamos reunidos con abuelos, papás, todas las docentes para acompañar esta jornada de una bicicleteada donde revaloramos la infancia Esta bicicletea se hace todos los años siempre con mucho color, mucho movimiento en el campus Tal cual, él organiza el Maternal 2 este año, bueno, también con colaboración del Maternal 3 pero incluimos a todas las salas es un proyecto institucional ¿Van a hacer un recorrido por distintos lugares de la universidad? Bueno, como vamos con chiquitos muy chiquitos en realidad el recorrido es de acá hasta la entrada de la guardia pasamos por frente al comedor venimos por la plazolita y de ahí volvemos al jardín a disfrutar un momentito juntos todos en familia ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!